Siempre era, o ganaba Boca o ganaba Guay. Por ahí me echaba River y por ahí me echaba San Lorenzo. Más de ahí, no. Pero el problema, por ejemplo, sí, yo me acuerdo que ir a la cancha de River era todo un parto, toda una odisea, porque, por ejemplo, vos tenías que entrar, a ver, las chicas tenían que ir con ropa común para cambiarse en el vestuario, no bajar del micro con los uniformes, con el equipo del club, por una cuestión de seguridad física. Se redoblaba la custodia, no se iba con una custodia, sino se iban con dos, y nosotros, los que íbamos a alentar, íbamos vestidos comúnmente, sin ningún distintivo, porque, y aparte no te ibas al monumental, te ibas al auxiliar. Inclusive para los visitantes, te daban un lugar de menos de 3x3 con un rejado, o sea que vos no tenías ni para poder ir al baño, ni para tomar algo, ni para sentarte fundamentalmente. Qué vergüenza. O sea, eso fue River. No sé ahora si River eso lo arregló, no creo, pero bueno. Aparte te comes un frío, porque como estás pegado al río, te viene un chijete, nosotros mal que mal, en la boca, ahora con las edificaciones, más o menos, algo estás resguardado. Pero allá, en el monumental, olvídate. Una heladera. Un freezer más que una heladera. Y, pero, no, con River siempre es un dolor de muelas. Ahora tiene un equipo que realmente no, aparte le han cambiado el entrenador. Hubo momentos que River tenía buen equipo y buen entrenador, pero ya no. Evidentemente que la situación económica también le está pesando a River, ¿no? Y más con la herencia de pasarela, que todavía ellos no pueden levantar cabeza. Lo dejó fundido, el daño que era de boca. Muy fundido, muy fundido. Sí. No, no, muy fundido. Sí, sí. Así que, pero bueno, no, no. Inclusive las chicas han tenido que ir a jugar a lugares donde las condiciones sanitarias no eran las óptimas. Entonces, pero jugaban, jugaban, ganaban, no se cambiaban en el vestuario, directamente subían al micro y cuando llegaban se cambiaban, o se iban a los vestuarios, se duchaban ahí, o directamente se iban a sus casas. Entonces, ¿te das cuenta? Pero bueno, es lo que nos tocó. Y con eso, por ejemplo, la cancha de Guay Urquiza, ¿no? Que ellos pusieron un poquito más de inversión en esos cuatro o cinco campeonatos que tienen, no recuerdo ahora de memoria. Vos lo que ves ahí es que fue más parte de, que haya salido del colectivo de chicas que juega al fútbol y socios, socios de la Guay. La Guay se había, tengo entendido que se había juntado con la Universidad Interamericana, creo que le puso un poquito de... Claro, ahí hicieron, hicieron una unión para poder entrar en AFA, porque fíjate que ahora tiene un equipo creo que en primera D, la Guay, pero igual no los dejan subir mucho. La Guay, con la Guay teníamos un gran problema, porque a pesar de ser amateurismo, siempre la Guay tenía mejores beneficios. ¿Qué hacían? Ellos buscaban a las mejores jugadoras de los distintos equipos, especialmente de Boca y de River. ¿Qué pasa? Les ofrecían un buen viático, un buen viático, les ofrecían la beca para estudiar y les ofrecían media jornada de trabajo. ¡Ah, que un montón! Le daban un montón, entonces no había forma de que se quedaran. Pero eso sí, eso te duró dos, tres años, hasta que vieron cómo era la persona que manejaba el femenino y la forma tiránica en que manejaba. No aceptaba que se fuera, es más, ellos por ahí tenían en el plantel 30 jugadoras, y no las hacían jugar, y dejaban 15 en el banco. ¿Por qué? Porque no querían que fueran a los otros equipos. Pero, como las chicas, ellos les pagaban, las otras mu. Pero después algunas, hasta que dijeron, bueno, basta, quiero jugar, se empezaron a ir. Y aparte, bueno, échate la fama y métete a dormir, eres. Porque el maltrato, no firmar los pases, por ejemplo, para ir al exterior, nadie le podía decir que no. Nadie. Y sin embargo, la UAY se lo frenaron a más no poder. A más no poder. Mirá qué vergüenza. Le han cortado carreras a muchas chicas. Pero bueno, son, yo creo que el mal que hicieron lo fueron pagando, ¿no? Todo vuelve, ninguna mujer que irá por ahí. Todo vuelve. Así que... Bueno, bien por boca, entonces, que vengan para Boquita. Y sí. Y bueno, le hemos sacado unas cuantas jugadoras a la UAY. Pero la que nosotros llevamos el triunfo fue con Lorena Benítez. Que se la sacamos a River. Vale, a Lorena estuvo unos cuantos años, como dos años, creo que lo llamaban en préstamo. En préstamo. Y no podíamos hacerla, pasar a efectiva, porque ella tenía un familiar, creo que tenía un familiar en San Lorenzo. Y aparte, igual, San Lorenzo sabía que era tan buena que no la alargaba. Hasta que en un momento dado habrán dicho, bueno, hasta acá llegamos, más no podemos. Pero es una jugadora tremenda, tremenda Lorena. Muy buena. Es muy completa Lorena. Y no se fue al exterior. No se fue. Nunca salió a jugar al exterior. No. No, porque ella tiene sus raíces acá, inclusive ahora tiene familia, tiene dos mellizos, ¿viste? Sí, entonces, pero igual hace una vida, o sea, es sacrificada, porque ella se levanta a las cuatro de la mañana para ir al mercado central, para ir a buscar, y después, bueno, y a la tarde viene a entrenar. No es fácil. Atender la casa, cuidar a los chicos, no, no. Yo tengo una hija de tres años y me vuelvo loco. Pensar en dos nenes o nenas me volvería re loco. No, 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 no. Fue, no, pero se maneja bien. Con la pareja se manejan muy bien. Muy bien. Así que... Está bien. Pero, bueno, después, los viajes por la Copa Libertadores, ir a Brasil era otro dolor de muelas, porque era un insulto tras insulto por parte de la tribuna, ahí te das cuenta que no nos quieren. Por ejemplo, yo me acuerdo que la última vez que fui a Brasil, estábamos, no me acuerdo, no era Fosiguazú, era otro lugar, y resulta que las chicas iban a pedir algo abajo, a la recepción, y los tipos, como le hablaban en brasileño, en portugués, le decían no entiendo. Hasta que una tarde, yo estaba, no sé, que estaba esperando algo en la... Ahí, sentada, estaba viendo que venían los yanquis, y los tipos les contestaban en inglés. Entonces yo miré, y dije, ah, sí, y dije, bueno. Entonces cuando una de las chicas se acercó, le digo, ¿qué necesitas? Porque vi que ella le había hablado, y el otro no le contestaba. Me acerco y le digo, ¿qué necesitas? No me acuerdo qué era. Entonces se lo dije en inglés, y el tipo no le quedó otra que contestar. Mirá, o sea que no solo no nos quieren por ser argentinos de boca, sino que son machistas también, en el fondo. Claro, no, no es una cuestión, no, 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 no. Ahí no pasaba por ser machista o no, era una cuestión de nacionalidad. Mirá. Pero a todas le hicieron lo mismo, ¿eh? A todas, al delegado, a todos. Entonces yo me acercaba y le digo, ¿qué necesitas? Y le comentaba a ninguno. Y no le quedaba otra que contestarnos. Porque claro, los tipos no sabían si yo era yanqui, o si había nacido y estaba viviendo en Argentina, ¿te das cuenta? No, 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 son idiotas. Sí. ¿Te das cuenta? Amalia, cuando es así por Copa Libertadores, ¿el hotel en fútbol femenino lo elige el club o te lo pone AFA? No, el club te lo pone la Conme Gol, porque lo financia todo la Conme Gol. Ok, o sea, lo elige la Conme Gol directamente. Claro, o sea, yo supongo que la Conme Gol, o sea, los hoteles se acercarán a Conme Gol, te das cuenta, bueno, y acá supongo, no sé, o los habrán elegido la Conme Gol, no sé cómo es, pero eso lo financia la Conme Gol. Ok. Directamente. Está bien. Fíjate que la televisión la auspició la Conme Gol, acá en Argentina, o sea que también pasa lo mismo en otros países, cuando se hace en otros países. Claro. Está bien. Y a ver, para hacerte dos preguntas más, ponele por hoy, y ya hoy cerramos, y la otra semana, si me aceptás, te vuelvo a llamar y seguimos con... No tengo apuro, ¿no? Mirá, de acá no me muevo, con los números que hay de COVID no me muevo. Cada vez es peor, ¿viste? Es tremendo. No sé, ponerle una parte... Viene mal la mano. Sí, dicen que el viernes se anuncian medidas para el conurbano de cierre casi total de todo, por unos días al menos. Eso comentan. Sí, el conurbano no es estar muy relajado, no toma conciencia, pero bueno. Mientras sean del rojo y blanco los que partan... Yo creo que todo este año que corre a la cancha nos vamos a ir, y hay que ver cómo viene la mano con el año que viene. Qué desgracia. Estamos todos locos que no pueden ir a la cancha. Te juro que el año... Yo digo que uno dijo el día que fuimos al aniversario allá en Plaza Solís, dijo una frase, dijo, estoy con abstinencia de cancha. Y dije, me gusta esa frase. Eso, estamos todos, ¿viste? Sí, 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 estamos... Caminamos por las paredes, pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, alguna preguntita como para ir cerrando, de que vos veas que haya mejorado el fútbol, por ejemplo, en los 10 años que vos estás, o 11, ya vamos más o menos, con las chicas gladiadoras. No solo por boca, ¿no? Si no me refiero al fútbol general argentino, como veas que haya subido un escalón, puede ser horario de partida. Para empezar, mirá, una cosa que es fundamental, que le pagan el sueldo. Sí, la profesión, sí, ahora es. Están obligados los otros clubes, todos los clubes, a darles la obra social. Para mí eso es un gran paso, porque antes las chicas tenían que dejar de jugar, porque no necesitaban ganarse, tener un ingreso. Claro. En cambio ahora el fútbol sí les da un ingreso. ¿Te das cuenta? Entonces, en eso se cambió, por lo menos. Sí. Pero, y después, bueno, profesionalmente, a muchas se les abrió la puerta para que las contrataran de afuera. Pero no todas, no todas. Con mucha, muy selectivo fue el, fueron los contratos. Pero bueno. Y haciendo los contratos, ¿vos casi? Gracias. 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 Gracias.